Desde AndalucíaInformacion.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy viernes 15 de noviembre abrimos AndalucíaInformacion.es con que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido a la Junta de Andalucía que indique cómo va a pagar los suministros mínimos vitales de agua y energía eléctrica, a perceptores de salario social y con qué partida. Asimismo, en la redacción de Andalucía también destacamos que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha urgido este viernes al Gobierno de la Nación a impulsar sin más dilación una negociación multilateral para acordar un nuevo modelo de financiación más justo que sea fruto del consenso y que, en su opinión, no puede ser utilizado en ningún caso como moneda de cambio para aliviar tensiones territoriales que no se han sabido solucionar de otra manera. Por otro lado, en el Digital de Sevilla continuamos con que la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial al hijo del historiador José Ortega Cano, José Fernando, y a los otros dos jóvenes detenidos por agredir supuestamente a un hombre y robarle el coche junto a un club alterno llamado El Rey 2000, en la localidad se llena de Castilleja de la Cuesta, a todos los cuales atribuye cuatro presuntos delitos, como son robo con violencia, robo de uso de vehículo a motor, daños y pertenencia a un grupo criminal. Ya en la portada de Huelva damos a conocer que el letrado José María Sánchez de Puerta ha dejado de ser abogado de José Bretón, el padre de los dos niños, Orte y José, a los que supuestamente asesinó octubre de 2011 en Córdoba, hechos por lo que un jurado le declaró culpable y lo han condenado a 40 años de prisión. Así lo ha confirmado el propio letrado, quien explica que Bretón, interno en la cárcel de Villena, Alicante, ya no es su cliente, y su raya que a partir de ahora no opina más sobre un asunto que ya no está en su despacho y del que ahora se hará cargo la abogada y comentarista de televisión Bárbara Arroyo, según informa Sánchez de Puerta. En el digital del Puerto Santa María destacamos la historia de Pedro Marenco, un portuense que reside actualmente en Filipinas y que ha vivido de cerca la tragedia y que incluso ha contribuido en estos últimos días. La situación por islas como la de Bohol, que sufrió el terremoto y luego vino el tifón y que es donde tengo la experiencia personal de haber estado, es muy triste porque, por lo que sé, estas personas no tienen ni agua, ni luz, ni alimentos, y la situación llega a ser incluso peligrosa porque buscan comida de cualquier manera, cuenta Pedro. No te pierdas este reportaje en exclusiva que puedes leer tanto en Viva el Puerto como en esta edición digital. Por otro lado, en la portada de España destacamos que el terrorista José Antonio López Ruiz, alias Cubati, cuya libertad decretó la Audiencia Nacional tras el final de la doctrina Parot, abandonó la noche de ayer la cárcel de Puerto Uno en medio de las protestas, insultos y zarandeos de un grupo de familiares de víctimas de la banda terrorista ETA. Cabe recordar que la Audiencia Nacional acordó ayer la escarcelación de 13 tarras, un agrapo y un hombre que ha cumplido condena por matar a otro en Bolivia, para los que la Fiscalía había pedido supuesta libertad basándose en el acuerdo del Tribunal Supremo que avaló la nulidad de la doctrina Parot. Asimismo, la derogación de la doctrina Parot ha escarcelado también a dos de los violadores más peligrosos, el del ascensor y el del portal, que han pasado parte de su vida en tres rejas y que ahora abandonan la celda ante la preocupación de las asociaciones de mujeres, que consideran que no están reinsertados. También saldrán de la cárcel un violador condenado en Canarias por abusar de dos sobrinos y los dos policías condenados cada uno de ellos a 212 años de prisión por el cuádruple crimen de Nigrán, en Pontevedra. Un español, Pompeyo Miranda, que asesinó en Bolivia a dos personas, su novia, que era cooperante estadounidense y a un recluso cuando ya estaba en la cárcel del país andino, y Pedro Antonio Seco Martínez, conocido como El Seco, condenado a 90 años por tres asesinatos, también se ha beneficiado del fin de la doctrina Parot. Más noticias al minuto en andaluzinformacion.es ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?